Vamos a improvisar, fuck it Ah, huevo, esas son las gente que necesitamos a la verga ¿Verdad que sí, chad? Vamos a esperar a que vengan toda la raza para que se siente Mira, pendejo, para ti Chúpame el huevo, puto, a la verga Vete a la verga, puto Yo hace poquito aprendí a hacerlo Mira, voltea, voltea Yo también puedo sacar el dedo Mira, puto Mira tú, puto Mira tú, puto Ahí está, ahí está, lo está levantando Lo está levantando Ey, déjame, güey, su olla especial, pincho jete O sea, ¿te burdas de la gente del teletón? Le voy a decir a la fepa de puto Que venga por ti, pincho jete Sí, puto, sí, mira, mira Primo, dile algo, primo, por favor Me está cagando el palo, primo Dile, ponle ahí algo ¿Qué onda, primo? Es uno de los miembros Puro Puro Puro